Te habla el senador reverendo Rubén Díaz. Por este medio deseo invitarte a que participes de la segunda vigilia en ruedas para Washington. Estaremos viajando a Washington D.C., capital de la nación, para allá testificar y decir que nosotros todavía somos una iglesia poderosa, que somos una iglesia que creemos en Jesucristo, que somos una iglesia que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. A cada pastor, a cada organización que desee ir con nosotros a Washington, nosotros les estamos brindando un autobús completamente gratis. Cada autobús hace 55 pasaderos. Nosotros le enviamos el autobús al lugar que usted diga. Que usted diga, solamente le pedimos que no lleve el autobús vacío, sino que lo llene. Usted, amigo pastor, usted, amigo, usted, líder de comunidad, usted, líder de organización, vaya con nosotros a Washington. Llame a nuestras oficinas al teléfono 718-991-3161. 718-991-3161 y hable con la reverenda Samaris Gross. Dígale a la reverenda Samaris Gross que usted desea un autobús, que le enviamos un autobús a la iglesia que usted pastorea, a la organización que usted preside o al lugar donde usted decida. El autobús lo tomará ahí, lo llevará a Washington y los devolverá al mismo lugar. Y usted no tiene que pagar absolutamente nada. Todo completamente gratis. No te lo pierdas. El jueves 19 de junio, jueves 19 de junio, es nuestra cita en Washington, capital del estado, Washington D.C. Ve con nosotros, aprovecha la oportunidad, pide tu autobús, llena el autobús y vámonos a Washington. Allá a pasear, ver los monumentos de Washington y a testificar que Jesucristo sana y salva y es el rey que estamos esperando. Este es el senador reverendo Rubén Díaz y esto es lo que usted debe saber.